Tersa, suave, muy perfumada y además con un suave olor a canela. ¿Sí? Ok. Sé, con tu, hay que decirlo, estilizada figura que comienza en esta suave cadillera y termina en este seductor dedo gordo pintado de rojo. Está bonito. Obvio, y para el recorrido, ojo a... Ojo al recorrido, impresionante.